José Luis Río, el equipo de Next Noticias, se trasladó al Colegio Colina de Pacora, Padre Fernando Guardia Caen, que es el centro de formación integral bilingüe. Casualmente inaugurado el 5 de marzo por el presidente de la República, Juan Carlos Palela, en esta fecha que se inauguró el año escolar 2018. Y les puedo informar que ya los seis estudiantes que recibieron afectaciones por síntomas respiratorios leves ya se encuentran estables de salud y de hecho ya fueron dados de alta en el centro hospitalario el 24 de diciembre. Fueron un total de 33 estudiantes quienes sufrieron estas afectaciones respiratorias leves, 33.8 de estos 33 fueron trasladados por los médicos del centro de salud de Pacora al hospital de la 24 de diciembre. Y de estos 8, 6 se quedaron bajo observación, pero ya hoy fueron dados de alta. Este hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la tarde de ayer jueves. Tenemos las declaraciones de la directora del centro, de este colegio, Padre Fernando Guardia Caen, con 1,221 estudiantes. La directora afirma que el lunes ya se van a reanudar las clases y que fueron suspendidas este viernes por recomendación del benemérito cuerpo de bomberos. Entonces, en resumen, ya los seis de 33 se han afectado estos seis alumnos ya fueron dados de alta tras esta leve contaminación producto de un químico que estaban utilizando los trabajadores en la cancha de este centro educativo que es el primer centro educativo completamente bilingüe del área oficial de Panamá. Retorno con usted, soy Linda Brand, Next Noticias.